La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, Sase Mar, posee una flota de más de un centenar de embarcaciones repartidas por toda la costa española. El Plan Nacional de Salvamento 2006-2009 preveía adquirir 10 patrulleras de búsqueda y rescate clase guardamar de fabricación española. No obstante, su número quedó finalmente reducido a 4. Son la guardamarca Liope en servicio en Almería, la Concepción Arenal, ubicada en La Coruña, la Thalía en Santa Cruz de Tenerife y la Polimnia, que opera en Valencia. Se trata de embarcaciones de salvamento intermedias entre los remolcadores y las embarcaciones rápidas de la clase salvamara. Cabe destacar que poseen un casco y una superestructura fabricadas con aluminio. Además, incorpora en los medios más modernos de navegación, comunicaciones y medios de búsqueda y rescate. Explica a Salvamento Marítimo que es un tipo de barco único, tanto por su diseño como por sus prestaciones. Tienen una buena maniobrabilidad a bajas velocidades y son muy estables. Veamos sus características técnicas. Tienen una eslora de 32 metros, alcanzan una velocidad de 27 nudos, que son 50 kilómetros, y poseen una autonomía de 1.609 kilómetros. Tienen capacidad para rescatar hasta 30 náufragos, que pueden alojarse en una sala climatizada que se encuentra en la cubierta principal, con fácil acceso para camillas y que da paso directo a una enfermería. Para propulsarse, poseen dos motores diésel de bajo consumo de combustible y que además tienen un bajo nivel de ruidos y vibraciones.